Mi saludo a toda la familia católica del norte, los de ayer y los de hoy. Agradecerles todo el trabajo perseverante de estos 25 años. Felicitarlos por el crecimiento y la proyección. Y desearles que sigan transformando el territorio con calidad humana y principios cristianos. Que el Señor los bendiga a todos.